FIDU PREVISORA Buen día, bienvenidos a la movida económica de la semana de FIDU PREVISORA. En el contexto internacional, para el día de hoy tuvimos la publicación de la balanza comercial en Japón con corte al mes de octubre. Esta fue dificitaria en 449 billones de yenes cuando se esperaba que fuera de tan solo 70 billones de yenes. Las exportaciones crecieron un 8.2% mientras que las importaciones crecieron en un 19.9%. Para el día martes tendremos la reunión de la PEP, la cual se considera muy importante teniendo en cuenta la tendencia bajista que ha presentado el precio del crudo desde el mes de octubre y en lo que llevamos de noviembre, por lo cual la organización puede tomar medidas acerca de reducir la producción. También tendremos la publicación de los permisos de construcción y las viviendas nuevas a mes de octubre en los Estados Unidos. Tengamos en cuenta que los índices inmobiliarios han ido a la baja en los últimos meses en los Estados Unidos y podemos revisar si continúa esta tendencia o si por contrario se revierte. Para el día miércoles tendremos la publicación de los pedidos de bienes duraderos en los Estados Unidos con corte al mes de octubre, en el cual la encuesta Bloomberg plantea que este puede caer en un 2.5%. Asimismo tendremos la publicación del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan con corte al mes de octubre, en el cual esperamos que se mantengan 98.3%. Para el día jueves tendremos la festividad del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos y en Japón tendremos la publicación del IPC con corte al mes de octubre, el anterior fue del 1.2% y el cual se espera que se ubique en el 1.4% para este mes. Para el día viernes tendremos cierre temprano de los mercados en los Estados Unidos con motivos del Día de Acción de Gracias, sin embargo tendremos la publicación de los PMI compuesto de Market en la zona euro y en los Estados Unidos, un preliminar para el mes de noviembre. En la zona euro este indicador ha ido en los últimos meses a la baja, mientras que en Estados Unidos el último mes este indicador repuntó. En el contexto local tendremos para el día miércoles la publicación del Índice de Confianza del Comercio y el Índice de Confianza de Industria que publica FEDESARROYO, recordemos que estos indicadores han tenido un comportamiento positivo. Asimismo el día jueves tendremos la publicación del PIB del gasto para el tercer trimestre del año. En cuanto al dólar esperamos que este se encuentre entre $3,227 y $3,153. Hasta aquí la movida económica de la semana, los esperamos en otra ocasión.